Muy buenas a todos, vamos a aprender en el vídeo de hoy a tocar otra canción muy fácil, que es Freire Jaques. Para aprender esta canción necesitamos saber las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol y La, ¿vale? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Si no sabéis estas notas, os dejo un enlace en la descripción donde os enseño a tocar toda esa escala, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pero bueno, vamos a ir de todas formas viéndola poco a poco y vamos a ir aprendiendo las notas a la vez. Mirad, esta canción tiene cuatro frases, como viene siendo habitual en las canciones que estamos aprendiendo, ¿no? Cuatro frases y cada una de las frases vais a ver que nos va a servir para aprender un grupo de notas. Vamos a ir viendo poco a poco, venga. Empezamos, la primera frase que sería... Vale, es repetir cada frase como que se repite dos veces, ¿no? Entonces es Do, Re, Mi, Do, Do, Re, Mi, Do, ¿vale? Do, Re, Mi, Do, Do, Re, Mi, Do. Primera frase, hasta ahí solamente. Esta primera frase nos sirve, pues eso, para aprendernos las tres primeras notas que son Do, Re, Mi, ¿vale? Nos las aprendemos bien ahí. Do, Re, Mi, Do. Do, Re, Mi, Do. Vale, en la... Eso, las aprendemos bien, quiero decir, las repasamos bien, ¿vale? Las tenéis en el vídeo de la descripción. No me voy a poner a enseñarlas en este vídeo. Si no las sabéis, ved el vídeo de la descripción. Venga, la segunda frase sería... Mi, Fa, Sol. Mi, Fa, Sol. Vale, Mi, Fa, Sol. Mi, Fa, Sol. Con esta segunda frase lo que estamos haciendo es aprendernos bien las notas de la segunda cuerda, ¿vale? El Mi al aire, el Fa, traste uno y el Sol, traste tres. Esa sería la segunda frase. Venga, vamos a por la tercera. Es un poco más rápida que las otras y se mueve mucho entre las tres cuerdas de abajo, ¿vale? Entre la segunda, primera, segunda y tercera, ¿vale? Entre esas tres cuerdas se va moviendo. Hace así, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do. Vale, es un poco la más larga, la que más notas tiene y la más rápida, ¿no? Entonces... Tenemos que practicarla despacito muchas veces para que nos salga bien. Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do. Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do. Venga, practicadla y cuando salga bien vamos a pasar a la cuarta frase. La cuarta frase es la más cortita de todas, es la más fácil. Simplemente hacemos Do, Sol, Do. Y otra vez. Do, Sol, Do. Vale, esta canción, pues si la tenéis un poco en mente, realmente sería Do, Sol, Do. Es un Sol más grave el que necesitamos, ¿no? Do, Sol, Do, Do, Sol, Do. Lo que pasa es que en el ukelele la nota más grave que tenemos es este Do, este Do que estamos utilizando. No podemos ir a ese Sol más grave, entonces lo cambiamos por un Sol más agudo, ¿vale? Hacemos esto. Do, Sol, Do, Do, Sol, Do. Suena un poquito distinto a lo que esperábamos, pero bueno, no suena mal, ¿vale? Es un Sol, solo que más agudo en vez de más grave. Entonces, venga, una vez que tengamos las cuatro frases una por una, vamos a intentar juntarlas para tocar toda la canción seguida. Empezamos, despacito. Do, Re, Mi, Do. Do, Re, Mi, Do. Primera frase. Segunda. Mi, Fa, Sol. Mi, Fa, Sol. Tercera. Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do. Do, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do. Y cuarta. Do, Sol, Do. Do, Sol, Do. Bien, pues eso ha sido todo. Ahora lo que queda es rebobinar el vídeo, volverlo a ver, la practicáis unas cuantas veces, así como hemos hecho frase por frase, y luego toda seguida. Y si lo practicáis varias veces, pues al final seréis capaces de irla tocando a la vez que la voy tocando yo así en esta última vuelta. Vale, pues nada más, si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios, si tenéis alguna propuesta para hacer tutoriales así de canciones similares podéis dejarlo también en los comentarios. Y nada más, un saludo y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!